Los sitios de Zaragoza han llegado esta tarde hasta los cines de la capital aragonesa con la presentación de la primera parte del documental Javier Mina, Sueños de Libertad. Un trabajo dirigido por Albert Solá y conducido por Javier Nart que recupera la figura de este guerrillero que quedó en el olvido tras ser fusilado. Un proyecto que además ha contado con la colaboración de esta cadena de Aragón Televisión. Con esta cara, la del actor Joan Pico, pasará Javier Mina a la historia. A pesar de ser un héroe de la independencia en México y luchar para liberar a España de los franceses, aquí nadie le recuerda. La falta de documentación sobre él ha sido uno de los principales problemas para poner en marcha el documental sobre su vida. Lo que hemos hecho ha sido aplicar una serie de soluciones imaginativas que podréis ver esta tarde, jugando un poco sobre el concepto del pasado y el presente. Un presente que encarna el conductor del documental Javier Nart descubre el espíritu del guerrillero en cada rincón por donde pasó. A partir de los sitios de Zaragoza, la vida de Mina tomará un camino sin retorno. El documental cuenta con la colaboración de Televisión Española y Aragón Televisión. Yo creo que uno de los legados que va a dejar esta conmemoración del Bicentenario de los sitios de Zaragoza, entre otros, es este documento audiovisual, que yo creo que tiene una calidad fantástica y por el que quiero dar las gracias a todo el equipo técnico y desde luego a la productora. El estreno de la primera parte ha tenido lugar esta tarde en Zaragoza. Los próximos destinos de Mina serán Madrid, Pamplona y México. La guerra de la independencia vuelve a cobrar protagonismo en imagen. Esta tarde se presenta en Zaragoza la primera parte del documental Javier Mina, Sueños de Libertad. Un trabajo dirigido por Albert Solé que recupera la figura de este guerrillero olvidado en España. Un proyecto que ha contado con la colaboración de Aragón Televisión. Con esta cara, la del actor Joan Pico, pasará Javier Mina a la historia. A pesar de ser un héroe de la independencia en México y luchar para liberar a España de los franceses, aquí nadie le recuerda. La falta de documentación sobre él ha sido uno de los principales problemas para poner en marcha el documental sobre su vida. Lo que hemos hecho ha sido aplicar una serie de soluciones imaginativas que podréis ver esta tarde, jugando un poco sobre el concepto del pasado y el presente. Un presente que encarna el conductor del documental Javier Nath, que descubre en cada rincón por donde pasó el espíritu de este guerrillero. A partir de los sitios de Zaragoza, la vida de Mina tomará un camino sin retorno. El documental cuenta con la colaboración de Televisión Española y Aragón Televisión. Yo creo que uno de los legados que va a dejar esta conmemoración del bicentenario de los sitios de Zaragoza, entre otros, es este documento audiovisual, que yo creo que tiene una calidad fantástica y por el que quiero dar las gracias a todo el equipo técnico y desde luego a la productora. El estreno de la primera parte será esta tarde en Zaragoza.